La presentación es del municipio de San Juan de Limay, que está ubicado en el departamento de Estelí. De donde estuvieron ustedes, tendríamos que avanzar todavía unos 20 kilómetros más para llegar a lo que es el casco urbano del municipio, que es la cabecera municipal. Y lo que les voy a presentar, pues, algunas experiencias que ha tenido la alcaldía del municipio de San Juan de Limay. El municipio de San Juan de Limay está ubicado, como les decía, en el departamento de Estelí, en lo que se conoce como la región 1 de las Segovias, que abarca los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Su cabecera municipal está a 195 kilómetros exactamente de lo que es la ciudad capital, Managua. Y estamos ubicados en lo que es la subcuenca del río Los Quesos, que incluye lo que es la cuenca del río Negro. Esta es una cuenca que está principalmente ubicada en municipios del occidente de nuestro país, principalmente en el departamento de Chinandega. Nosotros estamos en la parte alta de la cuenca. Tenemos una población de 14.634 habitantes en el municipio, que están distribuidos en 8 microcuencas. Tenemos una extensión territorial de 530 kilómetros cuadrados. Y las principales actividades a las que se dedica la población de San Juan de Lima y es a la agricultura de granos básicos, como maíz, frijol y la ganadería, así como el comercio de los productos de agricultura, excedentes de agricultura y de ganadería, y a lo que es artesanía y escultura, que ustedes pudieron observar un poco en la carretera, en lo que se denomina el Corredor de las Gordas. Es un corredor turístico que se está implementando en conjunto con el Instituto Nacional de Turismo. La meta de atención, como alcaldía municipal, es la población total que les presentábamos anteriormente, porque somos un gobierno municipal. Bueno, este es un mapa de cómo está, de lo que es el municipio de San Juan de Limay. Nosotros estamos ubicados, como les decía, la parte alta de lo que es la cuenca del río Los Quesos, de la subcuenca del río Los Quesos, y la parte alta de la cuenca del río Negro. Hemos tenido algún, tratando de generar una coordinación intermunicipal con lo que es esta parte de la cuenca, porque hasta el momento se han hecho estudios, pero solamente de los municipios que están en la parte media y baja. cuando la parte de donde está una de las principales fuentes, que es el río Los Quesos, de esta cuenca, no se ha tomado en cuenta. Entonces, si ven allá, presentamos, hay un alto deterioro de los recursos naturales, porque se ha generado mucho, se ha implementado mucho lo que es la ganadería extensiva. Y eso ha venido a generar deterioro, una sobrecarga en los suelos y el deterioro del recurso natural bosque principalmente. El rol, las funciones y las coordinaciones que hace la municipalidad para proveer lo que son los servicios de agua potable y saneamiento tiene que ver, primeramente, con un plan de inversión anual que se elabora como gobierno municipal y este tiene como base el Plan de Desarrollo Humano Nacional que impulsa el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. El que establece que todas las municipalidades deben asegurar a las poblaciones rurales y urbanas el acceso al agua potable, un ambiente saludable, así como la organización de la población para hacerle frente a los efectos climáticos. Entonces, para lograr este, elaborar y poder ejecutar este plan de inversión, se ha creado lo que se llama el Gobierno de Alianza. Es una estrategia que se ha implementado desde el Gobierno Nacional hasta los gobiernos locales, donde nos unimos Gobierno Nacional, Gobierno Local, instituciones y las ONGs que trabajan en el territorio. En eso consiste el Gobierno de Alianza, unir diferentes actores que trabajan por un mismo bien común. Por eso es que nosotros trabajamos en establecer alianzas estratégicas, ya sea con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para poder cubrir esta demanda que se nos está tornando muy alta con lo que se está generando a través del cambio climático. Entonces, en los dos últimos años hemos tenido la situación de que la cosecha de primera se nos ha caído. ¿Por qué? Porque empieza a llover, nuestros productores siembran, pero de repente se detuvo el invierno y no hay cosecha. Entonces, estamos teniendo un comportamiento similar al del año pasado, en este año. Hubo lluvias en mayo, pero paró completamente. Y hasta el momento ya tenemos casi un mes sin lluvias en el municipio. Entonces, eso nos está generando el cambio climático. Anualmente, nos basamos en la prioridad de las comunidades. Tenemos ya un plan municipal donde están priorizadas las comunidades en lo que tiene que ver con lo que es aguizaneamiento y la parte de cambio climático. Entonces, como no podemos, debido a que no hay disponibilidad de fondos para trabajar en todo el municipio, en base a esa prioridad vamos rehabilitando o vamos construyendo sistemas de agua, así como generando otras acciones que nos ayuden a que esos sistemas de agua se mantenga. Y una de las cosas que estamos trabajando, que mirábamos y compartíamos con los compañeros de allá de Limaí, es que aquí no son juntas, aquí les llamamos CAPS, Comité de Agua Potable, de Agua y Saneamiento. Y que comprende el organizar a una comunidad de modo que ellos mismos sean los gestores de esos procesos. y ellos mismos sean los que puedan recaudar el dinero, ¿verdad? A la gente que se le brinda un servicio para poder mantener de manera sostenible un sistema. Que es algo que aún no lo hemos alcanzado porque estamos en proceso, o sea, tanto a nivel de municipio como a nivel nacional, pero sí estamos trabajando de cara a eso. Y para eso lo que hacemos es capacitar a los CAPS, en lo que es la ley de agua, capacitar en la parte de cómo manejar su sistema y cómo mantenerlo, a través de las escuelas de oficio que se han implementado a partir del año pasado, se generan cursos sobre cómo manejar los sistemas hidrosanitarios. Y la misma gente puede dar el mantenimiento a su sistema sin necesidad de buscar otra persona de otro lugar, sino que alguien de la misma comunidad va a trabajar en mantener ese sistema. Y también se acompaña a lo que es el proceso de legalización, que esto es con el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillado. Entonces, esto se hace a través de lo que es la unidad conocida como agua y saneamiento que existe en la municipalidad, donde tenemos un técnico que acompaña a los comités de agua a hacer esas gestiones. Entonces, eso nos permite que los CAPS estén legalmente inscritos y sean reconocidos y puedan tener también algunas opciones que permite la ley de agua. Tenemos retos como municipalidad y entre ellos está el promover el manejo de recursos naturales por microcuenca, que ha sido algo que venimos tratando de impulsar hace mucho tiempo, pero generalmente nos estaba ocurriendo de que las instituciones o los organismos llegaban y no miraban del sistema como una subcuenca o la microcuenca, sino que miraban como comunidad. Entonces, a veces tomaban la parte que tenía menos afectación en lo que es la parte de recursos naturales y se dejaba lo más crítico. ¿Por qué? Porque a veces era el lugar donde tenían mucho mejor acceso. Entonces, eso es algo que se está tratando de promover a través de estas alianzas, de modo que se tome en cuenta la microcuenca y no solamente la comunidad, porque la comunidad es nada más una parte de la microcuenca. También promover la sostenibilidad de los CAPS, que es algo que tiene que ver mucho con el trabajo organizativo y la capacitación. Promover la seguridad alimentaria, en este caso, con esta problemática que estamos teniendo de cambio climático, los efectos que nos está causando es que ya la gente que estaba acostumbrada a que cosechaba maíz y frijol y lo almacenaba para su autoconsumo, ahora ya no puede tener esa cosecha en el tiempo que ella tenía estipulada. Entonces, tenemos el problema actualmente de que la cosecha de postrera, porque en nuestra zona solamente teníamos dos, primera y postrera, de la cosecha de postrera ellos calculaban cuánto consumían y dejaban de modo que pegara una cantidad para cuando comenzaban a cosechar. Entonces, ¿qué significaba? Que ya en julio ellos están con lo último que tienen almacenado. Y entonces ahora estamos teniendo ese problema, porque ya las cosechas han disminuido, entonces hay menos excedentes, hay menos ingresos económicos para comprar otras cosas. Y llegamos a donde ellos tienen almacenado su producto y la otra cosecha no surge porque se detuvo el invierno y no vamos a tener una cosecha que nos permita abastecer a esa familia. Entonces, la promoción de la seguridad alimentaria se viene trabajando en lo que es trabajar con lo que son los patios. Debido a que no se tiene fuentes de agua que pueda generarnos producción en áreas mucho más grandes. Entonces, una producción de productos para autoconsumo principalmente, pero que varían y que necesitan, por ejemplo, menor cantidad de agua que el maíz y el frijol. ¿Verdad? Y que lo pueden estar cosechando más continuamente. Entonces, un ejemplo de ello, ustedes pudieron ver en los patios hoy de la fraternidad que tienen diferentes tipos de cultivo. Es algo que se promovió en conjunto con el proyecto Marena Pinchas, ¿verdad? Que concluyó el año anterior. La formación de los comités de microcuencas y subcuencas, que también esto está en la ley de agua. Como les decía, no hemos podido tener una coordinación intermunicipal que nos lleve a que trabajemos en establecer un plan de cuenca o de subcuenca, ¿verdad? Sino que estamos trabajando por municipios. Y entonces, cada municipio está jalando para diferentes lados. Y lo que es promover las acciones de adaptación al cambio climático, que viene desde el dar a conocer en qué consiste el cambio climático, hasta promover las acciones y en el terreno. ¿Verdad? Que pienso que ahí ustedes han visto qué es lo que se ha hecho en la comunidad que visitaron. Entonces, también hemos visto en este trayecto cuáles son las actividades relevantes que están haciendo los productores y que pensamos que deben retomarse. Y una de las primeras es la no utilización de agroquímicos en las áreas productivas que están en las áreas de recarga hídrica. Entonces, la zona de la Fraternidad San Luis es la zona del parteaguas de la subcuenca. Y, por tanto, es el área donde se dan las recargas hídricas. En la zona más alta del municipio, ahí estamos hablando de más de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Ya en el casco urbano estamos apenas a 250, o sea, hay cambios drásticos de altura y todo el resto de comunidades que están más adelante de San Juan de Limay hay comunidades todavía a 20 kilómetros. Su recarga hídrica depende de esta parte alta de la subcuenca. Entonces, por eso, vemos que la no utilización de los agroquímicos o sea, va a permitir que disminuyan lo que son los niveles de contaminación. Y es algo que estamos proponiendo que debe continuarse con su promoción. El asocio de árboles, pastos y cultivos para producción ganadería agrícola estamos ahí trabajando porque, como les decía anteriormente se había implementado solamente la ganadería extensiva. cortar todos los árboles y comenzar a sembrar pastos y pastos que no generaban producción de leche o sea, eran de baja calidad entonces es una de las cosas que está promoviendo el mejoramiento de pastos la implementación de cultivos que se van adaptando a las condiciones nuevas que tenemos ahora también lo que es la protección de fuentes de agua con cobertura forestal estamos promoviendo de que en conjunto con otras instituciones que se mantenga esa cobertura forestal el manejo adecuado de aguas grises de una manera artesanal o sea, que permita que no sean grandes inversiones las que hagamos porque es en la parte rural y la construcción de obras de conservación de suelo y agua en parcelas agrícolas para lograr conservar lo que son nuestros suelos nuestro municipio es uno de los municipios más vulnerables del país se encuentra ubicado en el corredor seco de la Segovia y ahí tenemos exposición a diferentes fenómenos desde una sequía como las que nos están afectando los últimos años hasta inundaciones masivas debido a lo que les explicaba hay una diferencia entre niveles entre las comunidades más altas y las más bajas que hacen que la degradación de los recursos naturales permita que la escorrentía baje violentamente y se nos den las inundaciones los deslaves los deslizamientos y por ende el aislamiento de comunidades en el mes anterior nosotros estábamos como gobierno municipal en una región en una reunión departamental y solo de trasladarnos desde El Lía a Lima y cuando llegamos al área donde está donde cruza el río ya no había como pasar tuvimos que esperar ahí un par de horas porque además de que el río se nos crece no tenemos un puente entonces eso nos provoca aislamiento igualmente sucede con otras comunidades la pérdida total de producción debido a a los a los efectos del cambio climático y la disminución de los caudales en las fuentes de agua esos son los riesgos que estamos viendo actualmente que es lo que estamos haciendo para o promoviendo ante esta situación estamos trabajando con una estrategia de compensación ambiental por microcuencas como les decía no en todo el municipio sino que vamos tratando de trabajar por microcuencas anteriormente con Marena Pincha se trabajó una microcuenca que se conoce como Colocondo se trabajó también la microcuenca después que tiene que abarca San Luis la fraternidad y este año con fondos de transferencia del gobierno nacional estamos trabajando en un proyecto de compensación en la microcuenca El Bejuco en la comunidad El Naranjo y esto tiene que ver con promover acciones que nos permitan además de sensibilizar a la gente el que ellos hagan actividades que tienen que ver con el mejoramiento de condiciones de vida basado en agua y saneamiento así como la disminución de presión al recurso natural como es la madera para leña que generalmente es lo que utiliza todas las comunidades rurales también tenemos el establecimiento de alianzas con las instituciones y ONGs para impulsar proyectos y promover la educación ambiental y adaptación al cambio climático dentro de las instituciones y ONGs tenemos ahí el nuevo oficio ahí estamos implementando lo que es el el Ciazar que es el sistema de de seguimiento de agua y saneamiento ¿verdad? o sea donde a través de este sistema podemos monitorear el comportamiento de las diferentes fuentes de agua y este también se promueve con el nuevo oficio lo que son proyectos de saneamiento rural y urbano tratando de utilizar materiales locales que nos permitan que los proyectos sean más más baratos y que nos genere un impacto porque también tiene que ver con mejorar condiciones de vida por ejemplo hemos disminuido el la implementación de uso de letrina y estamos trabajando con inodoros ecológicos con el Marena Pacas Marena Pacas es el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales con un programa de acción ante el cambio climático en Agua y Saneamiento que trabaja en lo que es la conformación de una promotoría municipal y el pago por servicios ambientales acá principalmente el pago por servicios ambientales tiene que ver con el mantener el recurso bosque en lo que son las áreas de recarga y donde están las fuentes de agua donde se abastecen las diferentes comunidades y tenemos una ONG conocida como Echando Raíces que está promoviendo lo que es las plantaciones forestales y por eso ella está dando un bono por lo que llamamos pago por captura de carbón entonces esa es una ONG que está trabajando nada más en dos municipios de la región San Juan de Limay y Somoto ¿qué estamos invirtiendo? pues lo vemos que es bien poco pero presentamos lo que tenemos acá porque es una línea estratégica que se está promoviendo desde el nivel nacional con fondos de transferencia nacional o sea que del gobierno central se asigna un 5% del presupuesto municipal para lo que es el área de medio ambiente y esto no solamente es en San Juan de Limay sino que se da en todos los municipios y ese 5% equivale a 804.796 Córdoba durante este año 2015 esto es lo que se está con lo que se está trabajando el proyecto de compensación en la microcuenca El Bejuco el mejoramiento de los sistemas de agua tiene asignado lo que es el 7.5% del presupuesto municipal y ahí incluye el fortalecimiento de las organizaciones de los CAP y tenemos que en dinero equivale a 1.207.194 Córdoba o sea tenemos una inversión de un poquito más de 2 millones de Córdoba en lo que es las dos áreas de medio ambiente y agua y saneamiento en conclusión podemos decirle que se está realizando la sensibilización de la población sobre lo que es la adaptación al cambio climático porque sabemos que ya es difícil lograr cambiar lo que hemos destruido pero si tenemos que buscar formas de adaptarnos a ese cambio climático y eso es una de las cosas que mirábamos que es el trabajar en generar alimentos en otros tipos de alimentos que necesiten menos cantidad de agua también estamos trabajando en la implementación de las leyes ambientales referidas a la no quema a la parte de contaminación ambiental que tiene que ver con la deforestación ¿verdad? y esto es en conjunto también con instituciones como el INAFOR que es el Instituto Nacional Forestal la Policía Nacional y lo que es el área de medio ambiente de de la Alcaldía y la Procuraduría General de la República concluimos que aún se necesita fortalecer lo que son estas dos áreas de medio ambiente y agua y saneamiento porque tenemos muy poco personal y además muy poco presupuesto debido a que no permite que podamos dar cobertura continuo a todo el municipio y algo a lo que estábamos concluyendo y que pensamos que nos afecta mucho es que aún no se tiene coordinaciones para la implementación de acciones en la cuenca o sea como municipio se ha tratado de como San Juan de Limay trató de impulsar el que se trabajar en la organización de todos los municipios que tienen que ver con la cuenca del Río Negro pero los municipios de Chinandega trabajan principalmente con su parte que es la parte media y la parte baja ¿verdad? incluso allí se han tenido los problemas binacionales entre Honduras y Nicaragua por el desvío de agua de este río para plantaciones en el vecino país pero aún así viendo que se ha disminuido caudales no hemos logrado trabajar en conjunto lo que es la cuenca del Río Negro entonces vemos que hay mucho que hacer todavía estamos anuentes a realizar las coordinaciones tanto con los otros gobiernos municipales con las instituciones y los organismos no gubernamentales pues que estén en disposición de colaborar con este trabajo de agua y saneamiento con este trabajo con este trabajo con este trabajo de agua que no se puede la cuenca de agua y la cuenca